¿Qué es el delito de injuria y calumnia? ¿Qué es el delito de injuria y calumnia? Que se demostrara que efectivamente son calumnias, pero claro, habría que demostrar la falsedad de la imputación. La calumnia es un delito que consiste en la falsa imputación a un tercero de la comisión de un delito perseguible, creo que de oficio. Sí. Pero no solamente eso, sino que además es que el delito de injuria y calumnia... Yo tenía aquí un libro en la estantería que lo he regalado, que es el régimen procesal de los delitos de calumnia y injuria. Y resulta que la tramitación de cualquier causa por este delito tiene lo que se llama un requisito de procedibilidad, que consiste en un acto de conciliación. Es decir, que si el ofendido no pone una querella a la que acompaña la certificación de haberse intentado sin éxito el acto de conciliación, no se tramita esa querella, no se tramita. Es decir, que es procesalmente imposible, imposible, es imposible. Esto que le han hecho al muchacho este, o al erudiputado este, mejor dicho, es surrealista. No lo puedo comprender. Un juez de León, dicen que ha sido. Dicen que en León, yo no lo sabía, que gobierna el PSOE, bueno, pues muy bien. No sé si se habrán confundido con el León de la Metro Goldingmeyer o qué habrá pasado, pero es que esto es absolutamente absurdo. No ya es que estemos en una dictadura, con una presunta dictadura o posible dictadura, lo digo yo para que no vengan a buscarme, sino que además estamos en un mundo que es como el de Alicia, el país de las maravillas, que esto es una pura maravilla, una pura maravilla. ¿Cómo es posible que un juez en sus cabales, en pena uso de sus facultades mentales, con oposición o sin ella? Porque ahora ya lo de la oposición ya pasó a la historia, claro. Haga eso. Es que es absolutamente absurdo. Imposible. Imposible. Procesalmente imposible. Alvise no necesita, por supuesto, mi consejo. Ya tiene sus letrados o letradas o lo que sea para tal. Pero qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Es perpento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.